Córdova avanza. En la calera quedaron habilitadas nuevas obras de infraestructura y repavimentación. El gobernador Juan Schiaretti puso en funcionamiento los trabajos de sistematización del Arroyo Molino Viejo y la repavimentación ejecutada en la ruta provincial que vincula la calera, Dumesnil y Saldán. Además se finalizaron mejoras viales en la traza de otras rutas, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de mayor conectividad y seguridad para transitar. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.